En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Vamos a continuar a lo largo de esta semana con nuestra temática, nuestra serie Soberanía. ¿Quién dio? ¿O quién hizo? Vamos a Éxodo capítulo 4, en el versículo 11. Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Estas dos preguntas, ¿Quién dio? ¿Quién hizo? Es aquella a las cuales seguramente se le formulan a Dios, le formulamos a Dios. Y Dios está aquí. Aquí Él nos pregunta. Él también formula esa pregunta para que nosotros la respondamos. Es como obvio eso, es una pregunta retórica. Es más, son tres preguntas retóricas las cuales me aborda aquí. Ahora, esta es una reprimenda que Dios le da a Moisés. Podríamos decirlo, es una exhortación. Y se produjo precisamente cuando Moisés se quejó de su incapacidad para hablar elocuentemente en nombre de Dios ante el faraón. Y muchas veces, las deficiencias las cuales yo puedo tener, quiero decir, los faltantes que yo pueda tener, aquellas carencias que yo tengo, pues muchas veces. Entonces, las presento como excusa, como pretexto para no servir al Señor, para no hacer la voluntad de Dios. O seguramente para tomar la decisión en la vida. Entonces, yo tengo cierto tipo de limitaciones. No puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Entonces, me quedé con esto que estoy llevando a cabo. No tengo alternativa. Y le dice a Dios, ¿quién hizo, quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo, al sordo? ¿No soy yo, Joa? O sea, Dios. Dios es soberano. Él es el que hizo. Y aquí vemos que también es una reprimenda para cada uno de nosotros que se atreva a cuestionar la sabiduría de Dios al hacernos como somos. Bueno, también dentro de la soberanía. Aquí es cuando yo entiendo también la necesidad, la importancia de aceptarnos a nosotros mismos. Tal como somos. Porque, ¿quién hizo o quién dio? Incluso, con todos nuestros defectos humanos, lo aclaro, y desventajas. Hay una desventaja que puede ser innata, inclusive. Algunas características que yo puedo tener. Sí, ¿quién hizo? ¿Quién hizo esto? ¿O quién dio? Con todo nuestro conocimiento, que a propósito, es un conocimiento muy limitado, demasiado, de los propósitos de Dios. Pero también, si acompañamos esto de la visión de muy corto alcance que tenemos de las prioridades eternas, pues, entonces, vemos que estamos muy mal equipados para prejuzgar los caminos de Dios con nosotros. Muy mal, muy mal equipados. O sea, tenemos muy malos insumos para juzgar a Dios, de acuerdo al conocimiento tan limitado que tenemos y al corto alcance, a la miopía que tenemos frente a las prioridades eternas. A los que le preguntaban, ¿por qué un hombre debería nacer ciego? Por ejemplo, ahí en el Nuevo Testamento, Jesús respondió, Juan 9, 3, Bueno, ¿por qué Dios actuó soberanamente? Esa es la pregunta. En últimas. Bueno, ¿quién fue el que pecó? ¿Este o sus padres? Para nacer así. Y muchas veces se mira eso. No, es que eso es una disciplina de Dios, es un castigo de Dios. Jesús, ¿qué es lo que dice? No, Él no ha pecado, ni sus padres. No se refiere a que estén limpios de pecado. A eso no hace ilusión. Ese no es el contexto. Eso es lo que no quiere decir. El único libre de pecado fue Jesús. ¿Pero a qué se está refiriendo? Que no fue pecado alguno el cual ocasionó que éste quedara con ceguera. Ni de sus padres, ni de Él. A eso se refiere. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Entonces, cuando yo entiendo de que esto, esto que yo tengo, es para que las obras de Dios se manifiesten en mi vida, entonces ya puedo actuar. Como lo hizo Moisés, para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Quién hizo? ¿Y quién dio? Para que el Señor se ha glorificado y no yo. Y eso es lo que hemos visto también. Personas que seguramente tienen muchas carencias en su vida, muchos faltantes. Claro, seguramente, en muchos casos, de manera innata. Pero, ¿qué es lo que vemos? Pero son grandes instrumentos de Dios. No hay excusa para ello. Como otro ejemplo, cuando ciertos creyentes se quejan de la enfermedad mortal de un ser querido. ¿Por qué murió? ¿Quién hizo? ¿Quién dio? ¿Pero por qué Dios permitió? Juan 11, versículo 4. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y la enfermedad es para que el Hijo sea glorificado también. Hay momentos donde Dios, donde Dios nos habla de esta manera. Y uno se queja, bueno, ¿y por qué una enfermedad mortal puede llegar a mi vida? Y solamente a muchos. Muchos han sido afectados, hemos sido afectados por una enfermedad que es grave, que es incurable, que es mortal. Pero, ¿qué es lo que me dice? Para que la gloria de Dios, nuevamente. Y todo es para la gloria de Dios. Es lo que me dice. Nuevamente, frente al tema de aquel que era ciego, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y la obra de Dios, la mano de Dios se manifestó sobre él. Y ahora, para que la gloria de Dios se manifieste allí también. La firmeza de la fe de un hombre llamado Esteban, aquel que fue apedreado. Aquel diácono que fue apedreado. Básicamente, ¿por qué? Por su fe. Por servirle a la gente. Cuando él fue apedreado hasta la muerte, llevó a la conversión, por cierto, de un hombre llamado Saulo, de Pablo. Aunque en ese momento debe haber parecido difícil para sus hermanos cristianos entender y aceptar. Pero Dios tiene sus propósitos eternos. En otro contexto, pero estableciendo un principio muy relevante para tales preguntas, Jesús nos recuerda en Juan 13, 7. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Más lo entenderás después. Entonces, ¿yo por qué tengo que afanarme por comprender todo ahora? Es que es en la naturaleza del hombre. Quiere entenderlo. Quiere entender todas las respuestas. Y quiere comprender todo ahora, a pesar de que no le da. Como decimos. Y que no es el momento. Más lo entenderás después. ¿Qué respuesta es el Señor? Y lo entenderás después. Es posible que yo me vaya a esta tierra sin entenderlo. Y lo entenderé allá en la presencia del Señor, en la eternidad. Dios no es caprichoso, sino soberano. Y todo lo que hace, entiéndase, todo, es correcto, por definición. Todo es correcto. Créalo. Y todo lo que permite tiene un propósito. Un propósito perfecto. Un propósito santo. Un propósito eterno. Recordemos, Romanos 19, 20. Más antes, oh, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de abarro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Les parece que eso es necio? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso así no fue lo que Dios básicamente le dijo a Job? Y Job lo entendería. ¿Quién soy para altercar contra Dios? Es sabio altercar. Es sabio discutir contra el que lo ha creado. Debería ser suficiente por ahora saber que Dios sabe. Que Dios sabe todo. Inclusive, que cuando llega el sufrimiento por su causa, es, como dice Hebreos 12, 10. Para lo que nos es provechoso. Para que participemos de su santidad. Dios es soberano. ¿Quién dio y quién hizo? Vamos a orar. Señor de Dios, te amo gracias ahora, en esta mañana. Ahora, en este nuevo día. Esta nueva semana. Este nuevo amanecer. Y nos acercamos a ti, el Dios soberano. Aquel que hizo. Aquel que dio. Señor, así como Moisés, así como Moisés presenta delante de ti sus impedimentos. Dios, ¿cuántas veces también he actuado de esa forma? Para justificar el no actuar como tú, así lo quieres. Pero nada, nada es válido. Porque todo es para que las obras, para que tus obras se manifiesten. Aún en medio de la ceguera de la enfermedad. Para que tu gloria se manifiesten. Pero nunca he sabido contender contra aquel que me ha hecho. Nunca. Señor, Dios, mi visión es muy limitada. Mi conocimiento es limitado. Hay cosas que yo no entiendo ahora. Pero que después lo entenderé. ¿Por qué entonces quiero comprenderlo o entenderlo todo ahora? No. No quiero ser como aquel. Aquel siervo, Señor. Aquel hijo, Padre, caprichoso. Tú eres sabio, mi Padre, bueno. Y todo lo que tú haces es correcto. Es perfecto. Ahora, que la bendición de Dios sea sobre sus vidas. Que Dios se sirva de sus limitaciones. Que Dios se sirva. Y Dios se glorifique. En medio de todas ellas. Se glorifique a través de su vida. Para honra y gloria suya. Y para que las obras de Dios se manifiesten. Amén. Muchas gracias a todos aquellos que transmiten este programa día a día. Aquí con Mundo Radio. Aquí en Colombia. Radiofuego FM en Guayiquil, Ecuador. El Puerto Noticias en Hilo, Perú. En la exótica Guajira colombiana. Allá tenemos Guayú Estéreo. El corregimiento del jardín del Bajo Cauca colombiano. Platino Estéreo. Si este programa ha sido de bendición para ustedes. Por favor, antes de irse, póngale ahí me gusta. Suscríbase a nuestro canal si no lo ha hecho antes. Y pim, pim, pim. Póngale ahí la campanita. Para recibir las notificaciones de este y de todos nuestros programas aquí. En Casa con Dios. Me los espero aquí nuevamente. A las 5 de la mañana. Por aquí por nuestro canal. Soy CETE. Que tengan un feliz inicio de semana y un feliz día. Dios los bendiga. En Casa con Dios. Teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.